Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona de este jueves. La séptima caravana internacional de búsqueda de personas desaparecidas llegó al Cereso 1000 en Valle de Santiago para seguir buscando a sus familiares. Minutos después de las 10.20 de la mañana de este jueves, el camión rojo, en el que viajan cerca de 30 familias de personas desaparecidas, arribó custodiado entre un gran dispositivo de seguridad. Los integrantes de la caravana realizan esta dinámica porque no descartan que algunas personas sean utilizadas por la delincuencia organizada y se encuentran dentro del Cereso. Será dentro de las próximas horas cuando informen los resultados obtenidos durante esta intervención en el penal. A más de un mes de que se aplicó la primera dosis de AstraZeneca a los adultos mayores, se espera que a finales de mayo se coloque la segunda dosis, misma que tendría menos sedes a pie y más en automóvil en León. El titular de la Dirección de Salud Municipal, Juan Martín Álvarez Esquivel, aseguró que serían al menos cuatro drive-thru con la finalidad de evitar aglomeraciones y previniendo que con las lluvias que se han presentado este mes, las personas de la tercera edad no estén expuestas a los chubascos. Además, aseguró que las vacunas ya llegaron a México, pero como llegan a Granel, el proceso de entrega por municipio tarda aproximadamente 15 días. La Alianza Plus de Taxistas de Guanajuato se deslindó totalmente de que sus vehículos y conductores tuvieran algo que ver con la muerte de Brandon, un joven que lamentablemente murió atropellado en la carretera León-Silao y que lo último que se supo de él fue que abordó un taxi afuera de un bar en la calle Madero de la zona centro. El dirigente de la línea dorada y también líder de la asociación, José Luis Guerrero Mendoza, comentó que el destino que tuvo el emprendedor de 24 años es un caso lamentable que debe desclarecerse inmediatamente, porque el abordar un taxi debidamente identificado y regulado por la autoridad permite que esto se resuelva en segundos. Respecto a los taxis que andan libres ruleteando por las calles, dijo que no pueden meter las manos al fuego por ellos porque no tienen un control. Quédate pendiente de toda nuestra información a través de nuestras redes sociales o léenos en zonafranca.mx. Más tarde ve la información que te presenta Bania Jaramillo.